¿Y qué proyecto tiene Cristina Nea en la Fundación con Ola Tutalka? Bueno, vamos a poner un tren de rete urbano en la calle Virgen del Carmen, desde el principio, igual hasta el final. Vamos a poner ahí prendas de segunda mano y la gente puede traer sus prendas de su casa, bueno, prendas en buenas condiciones, y pude hacer un truque, o sea, gratis, bueno. ¿Y tema de color también? ¿Ibais a trabajar algo, eh? Sí, nuestra intención era empezar con tonos más oscuros, negros, pasando grises y marrones, y luego otro tipo de colores y terminar en blanco. Así es como una instalación de arte moderna también. ¿Y tema de semillas? ¿Había un truque, un intercambio de semillas? Sí, Cristina Nea va a poner ahí una mesa donde hay plantas y semillas de aquí, y la gente puede llevarlas gratis. Y al otro lado también hay una mesa donde se realiza una actividad con textiles de segunda mano. Vamos a realizar roches y collares a base de prendas de segunda mano. Gracias.